Magallanes TV Gracias a Dios, de verdad porque me sentí bien y pude hacer el trabajo que de verdad quería hacer El equipo también pusieron de su parte buena jugada de centerfield de Ford Con esa atrapada y de verdad muy contento porque todos hicieron su trabajo La ofensiva de Leones dejó cifras muy buenas la pasada semana Sin embargo tú y Telly se planificaron allí para atacarla Bueno sí, estábamos planificando ya como debíamos picharle Gracias a Dios dio resultado y bueno ahí está el resultado de todo, ganamos ¿Con qué bate ahora estuviste más cuidado de Leones? Bueno con Carlos Pérez que fue el que me conectó bien Bueno David, ya preparado entonces para la próxima apertura, vamos a decirlo así Sí, así es, de verdad confiando en Dios y bueno, prepararme para la próxima y hacerlo mucho mejor de ahí Descansar y ya viajes para Valencia Así mismo es Palabras de David Martínez para Magallanes TV Y bien amigos de Magallanes TV hoy conociendo también a otros protagonistas Uno que llegó ayer y que llegó produciendo y de qué manera Luis Núñez Luis, ¿qué nos puedes dar de tu primer Caracas Magallanes? Mira, una impresión muy grande, gracias por la bienvenida Un recibimiento muy bueno por la gerencia Y gracias por ello por darme la oportunidad de jugar con un equipo aquí en Venezuela Y bueno, nada, muy contento por la victoria que tuvimos hoy Tú estuviste con Magallanes en Hermosillo Esta temporada, bueno no se vieron las cosas con Caribe, tampoco con Tigres Estás aquí, llegaste produciendo, tuviste también trabajando antes de recibir esta oportunidad con Magallanes Mira, yo seguí con la cabeza en alto, no, no, yo sé que Caribe no me dio la oportunidad Igual que Tigres, pero yo seguí con la cabeza en alto, pensé que todavía podía, no Y seguí trabajando, seguí trabajando hasta que, bueno, la gerencia me llamó Y tuve la oportunidad de, bueno, de poder venir a un equipo y gracias a Dios pues fue con Magallanes Tú eres un jugador muy versátil, puedes cubrir perfectamente el infil como el outfield Sin embargo, ¿qué te dijo la gerencia o qué te dijo el manager de cómo vas a ser utilizado? Mira, yo estoy expuesto a lo que me dé, a la posición que me dé el manager Yo hablé con él hoy en la mañana y le dije que puedo jugar cualquier posición Simplemente que quiero estar en el line, no, no Y donde él me necesite voy a tratar de hacer mi trabajo Yo creo que es aportar un granito de arena para el equipo para obtener la victoria ¿Y cómo te sentiste la receptividad del equipo y el calor del juego? Mira, un juego muy bueno, no, un juego que veníamos, nos empataban los juegos, se fueron arriba Un juego muy bueno porque ese es el beibol, no, tratar de no bajar la cabeza y pasar la página y tratar de obtener la victoria Bueno, una vez más, bienvenido a bordo Luis Bueno, gracias Palabras de Luis Núñez, protagonista del día de hoy en este Caracas Magallanes, acá en el Estadio Universitario por Magallanes TV Bueno, sin duda alguna, el triunfo navegante del Magallanes pasa por el batazo que dio Tomás Tele Tomás, un imparable que evidentemente le da la victoria a la postre navegante del Magallanes ¿Qué nos puedes decir de este primer choque con tanta intensidad acá en el Universitario? Bueno, sí, este es mi primer Caracas Magallanes Me sentí un poquito presionado por, como todo pelotero, pues queriendo hacer las cosas bien Y bueno, me tocó ser el héroe Gracias a Dios esa oportunidad de hombre en segunda y di el hip para ganar Y eso es lo más importante, lo más importante es jugar para el equipo y que ganemos Dijiste algo muy interesante, ganaste contra tu antiguo equipo además Y hoy, ahorita hablábamos con David Martínez Nos explicaba él cómo ustedes se conjugaron para tratar de llevar esa toletería que destacó la primera semana Bueno, sí, este, los Leones del Caracas eran mi ex equipo Pero, como ya lo he dicho anteriormente, ya estoy con Magallanes Y bueno, tengo que hacer mi trabajo Y hacer que los pitchers se sientan cómodos conmigo y ganar Y bueno, con David Martínez hablamos antes del juego Y él conocía a varios jugadores de aquel equipo, yo también Y gracias a Dios nos mantuvimos en la misma página Y pudimos mantener el juego cerrado a pesar de las dos carreras que le hicieron Sin duda alguna, el trabajo del bullpen de Magallanes sigue estando allí presente Los batazos no venían saliendo, hoy salieron unos cuantos ¿Cómo ves tú ahora el panorama en esta segunda semana? Bueno, sí, el picheo de nosotros ha estado bastante bueno Nos ha ayudado, ha mantenido el juego cerrado Y bueno, sí, la ofensiva no está muy buena Pero eso pasa, eso pasa en cualquier equipo Y bueno, nosotros confiamos en nuestra ofensiva Y sabemos que ellos van a, que los batazos van a empezar a salir Pero Tomás, que vengan muchos juegos así para ti Claro, claro A descansar y al viaje para Valencia ya Sí, gracias Palabras de Tomás Telli, sin duda alguna El imparable que le da el triunfo a navegantes Magallanes El día de hoy acá frente a Leones del Caracas Magallanes TV